¡Ah! 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 ¡Ya! ¡I assure you! ¡I am very real! ¡Shh! ¡Ah! 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 Nuevo juego. Continuar. Extra selector de horas. Selecciona a tu hora. Y recuerda, hay cosas ocultas alrededor de todo el juego. Vuelve a jugar tu hora y descúbrelas. 5 a.m. ¿Qué? ¿Otra vez acá? ¿Qué? Ya verás, como te lo explico, yo también puedo crear un humo antrónico por mi cuenta, ¿sabes? Crearé al mejor de todos, todos los niños lo amarán, y a las niñas les fascinará. Será muy llamativa, toda la prensa pondrá la vista en mí, y solo en mí. Ya estoy harto de que siempre recibas la gloria, los aplausos por mis trabajos, y por los de los demás, pero eso acabará ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Nuevo juego! ¡Continuar! Bueno enfermera, ¿qué puede decirme sobre este paciente? Es Alex Sullivan, lo trajeron hace 20 minutos. Acaba de sobrevivir un paro cardíaco, estaba en su trabajo, y al parecer alguien llamó a la ambulancia. Cuando llegaron, estaba tirada en el suelo. Nadie sabe qué pasó. Intentamos hablar con su jefe de trabajo, pero tampoco sabe qué pasó. Le hice un chequeo, y al parecer no fuma, no se droga, ni bebe, ni ingirió algunas sustancias, ni alcohol. No sé muy bien qué pudo haberle causado tal cosa. Lo que sí, detectamos que tiene una historia clínica aquí en ese hospital. Al parecer estuvo hace casi 8 o 9 años, por un golpe en la cabeza. Es uno de los fundadores de aquella atracción llamada Diversión en Familia, que en esa época era muy conocida. Él la había venido ya que veía cosas por el golpe que tiene. Aún no sabemos si se recuperó de eso después de 8 años. Esperemos que pronto se despierte. Oh, ya veo. Creo que me acuerdo de su rostro. En ese tiempo, esta era una persona muy famosa. Sí, me acuerdo perfectamente de su rostro. Me acuerdo que había venido por un golpe que tuvo en la cabeza y múltiples episodios de alucinaciones. Leímos medicamentos. Espero que los haya seguido en ese tiempo su medicación. Una enfermera, si despierta o pasa algo, llámame. Yo estaré hablando con él, pero por el momento dejemos que descanse. Eso le hará bien. Me estaré comunicando con algún familiar suyo o el mismo jefe de su trabajo. Nuevo juego. Continuar. Extras. Selector de hora. Créditos. Extras. Selector de hora. 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 CC por Antarctica Films Argentina